Varias escaleras, salientes y escaleras por las que Popeye navega en cada una de ellas mientras intenta evitar a los buitres enemigos, a la bruja del mar y a su némesis Brutus. El objetivo de los tres niveles es similar, recoger un determinado número de corazones, notas musicales o letras que deletrean Ayúdame. Si los objetos flotantes caen al suelo antes de que Popeye pueda recogerlos, el jugador tendrá un tiempo limitado para alcanzarlos antes de perder una vida. El puñetazo de Popeye es inútil contra Brutus, pero puede usarse para destruir los buitres y las botellas que le lanzan. Solo se puede eliminar a Brutus si Popeye golpea una lata de espinacas en el lateral del escenario para potenciarse durante un tiempo limitado y luego perseguir y tocar a Brutus, lo que lo dejará fuera de combate durante un tiempo limitado. En el primer nivel, Popeye también puede cronometrar un puñetazo en el saco de boxeo para golpear un cubo, y que caiga sobre la cabeza de Brutus. Es un juego divertido, con bonitos gráficos.